en los dos vídeos anteriores hicimos unas pruebas para saber en qué nivel estás de lo que se refiere a la etapa de principiante en este vídeo vamos a hacer otra prueba para tratar de salir de el nivel zombie ahora estamos en el nivel zombie y ya te voy a explicar de qué se trata esto como te digo yo divido la etapa principiante en cinco niveles y en los vídeos anteriores ya revisamos lo que era el nivel principiante sin esperanza y ya lo superamos y pasamos al nivel novato y lo superamos y pasamos al tercer nivel que es el que le llamo el nivel zombie y en ese es en el que estamos ahora ahora a qué le llamo el nivel principiante zombie bueno resulta que hay personas que ya tocan canciones y que cambian los acordes y que pese yo por ejemplo tocan una canción como o lo que sea cualquier combinación de acordes que se te ocurra y que ya tocan con un poquito de ritmo y que ya van haciendo los cambios de los acordes entonces ya está muy bien porque han ido avanzando pero yo le llamo principiante nivel principiante zombie porque muchas veces las personas no se dan cuenta que hay notas que no están sonando por ejemplo cuando haces un acorde como este el acorde de c este acorde tiene cinco notas la sexta no cuenta porque la sexta no deberíamos tocarla en el acorde de c si la tocas sería por accidente no la vez tocar pero contemos estas cinco que es de las cinco para abajo deberían sonar todas las notas pero si tú estás haciendo un rasgueo un ritmo como éste voy a hacer esto a propósito que suene mal a propósito y vas a ver lo que pasa aquí estoy haciendo esto escuchas ahí suena el acorde de c y cualquier persona diría así ahí está sonando el acorde de c lo está haciendo bien pero en realidad no está bien te voy a decir por qué porque si revisas las notas una por una pasa esto oye cómo está sonando esta oye cómo suena esta un poquito mejor verdad y oye esta esta está sonando medio medio esta está sonando bien y esta y esta ni siquiera suena la primera cuerda ni siquiera suena entonces la persona está haciendo el ritmo y cree que está haciendo bien el acorde pero en realidad la persona está dormida porque no se está dando cuenta que hay notas que no están sonando por eso yo le digo el nivel principiante zombie porque la persona está tocando como en función de zombie no se da cuenta que está dormido porque no hay notas que no están sonando y no se da cuenta si las tocas una por uno va a pasar esto deberían sonar limpias deberían sonar así así es como debería sonar y lo mismo pasa con otro acorde por ejemplo de hay personas que están haciendo el acorde de y sólo le suena la cuarta cuerda y están haciendo y si las revisas una por una pasa esto está no suena y ésta tampoco suena a veces no suena porque no están presionando o porque éste la está bloqueando otro ejemplo puede ser el acorde de je yo acostumbro a enseñarle mis alumnos el acorde de je con cuatro dedos pero para este vídeo lo voy a hacer con tres por si acaso tú lo estás aprendiendo con tres y sería este el acorde de je entonces si te fijas la mayoría de personas que son principiantes están tocando el acorde de je como zombie como si estuvieran dormidos porque porque lo están tocando así con los dedos lejos del traste y lo primero primero que explico en los cursos de guitarra es que el dedo tiene que estar cerca del traste si yo estoy lejos me pasa esto aquí está la sexta cuerda en el tercer traste qué pasa si me voy lejos pasa esto pierdo el sonido para que suene tendría que apretar mucho y las personas cuando hacen el acorde de C por ejemplo lo ponen el dedo muy atrás y por eso pierden el sonido y también cuando hacen el acorde de je lo ponen el dedo muy atrás entonces puede ser que están tocando y ahí creen que les está sonando pero están dormidos porque no les está sonando escuchemos cómo suena la primera en la sexta ni siquiera suena pues y la persona cree que está haciendo el acorde bien cree que ya cumplió pero en realidad este don no está haciendo nada más que obstaculizar la cuerda porque al estar tan lejos del traste y además sin hacer presión la nota no suena hay que estar cerca del traste entonces si nosotros nos venimos aquí cerca del traste entonces ahora ya suenan las notas más limpias así que tienes que superar esos arreglar esas notas en los acordes para poder pasar del nivel zombie al siguiente nivel vamos a hacer nada más un último ejemplo para ayudarte pero desde otro ángulo que sería por ejemplo con el acorde de D con el acorde de D aquí lo que puede pasar es que este dedo el dedo 3 esté obstaculizando la primera cuerda entonces él está haciendo bien su nota que sería la segunda cuerda y la nota segunda suena bien pero la primera no suena porque este dedo está haciendo su trabajo bien pero este le está bloqueando le está estorbando le está bloqueando el sonido a la nota no sé si puedes verlo aquí vamos a ver si luego hacer un ángulo donde se vea mejor que sería que aquí está el dedo en la segunda cuerda y el dedo tiene que estar así pero si el dedo está así muchas personas lo ponen el dedo así ni siquiera está presionando la segunda y además está obstaculizando la primera vez para hacer el acorde de o cualquier otro acorde pues este no tiene que estar así en esta forma casi que en un ángulo de 90 grados pero si el dedo está así no no toca la que le corresponde y además le estorba a la otra así que eso hay que arreglarlo aquí está el acorde de y esa nota de abajo sonaría limpia si este dedo se coloca mejor y entonces ahora sí toquemos las notas una por una y si esta la de abajo suena estás tocando bien el acorde y ya podemos decir que estás saliendo de la etapa zombie para pasar a la siguiente nivel